El Observador Internacional Buenos días, Tati. ¿Qué tenemos para recibir este lunes? Humedad. Humedad, humedad. Martes, martes, martes. No te casés ni te embarques. Ningún día. ¿Vos no te vas a casar? No sé. Embarcar yo me embarqué, así que. Yo no me he casado. O sea, yo he cumplido a rajatabla el precepto de no te casés ni te embarques. Está bien, por las dudas. Una de las cosas que me ha llamado por esa meta de atención. Hoy quiero decirle a los oyentes que Mookie Tenemont se encuentra en un avión, en algún lugar del planeta. En otro aire. Nosotros estamos al aire acá, él está en el aire, allá. Él se encuentra en otro aire, él se encuentra en traslado. Y lo que para mí hoy es un highlight del día es la terrible situación carcelaria en Brasil. No sé si esto todavía ha sido reflejado por los periódicos locales, si los portales internacionales lo han reflejado. El terrible enfrentamiento que se ha sucedido en el norte de Brasil, en las cárceles de Manaos, donde aparentemente, o sea, si esto hubiera sucedido en la Argentina, lo que hubiera estado sucediendo es un motín. La lectura es un motín con alrededor de 60 muertos, entre 50 y 60 muertos, según el portal que uno visita. Y uno diría, bueno, es lógico, Brasil es uno de los cuatro países más grandes del planeta, en cuanto a población carcelaria. Obviamente la vanguardia la lleva a China, lo sigue Estados Unidos, lo sigue Rusia. Y cuarto, en ese terrible ranking mundial de cárceles, lo lleva a Brasil, ¿no? Si uno viera motín, si uno lee el highlight, el highlight es motín en una cárcel brasilera. Ahora, es muy distinto el motín en esta cárcel brasilera. Obviamente, como todas las cárceles mundiales, hemos visto cárceles en Tailandia, donde el hacinamiento es terrible, donde encontramos presos que duermen encima de los presos, donde tampoco, voy a decir una barbaridad, es extraño ver que los presos hacen turno para dormir, ¿no? O sea, es tan escaso el lugar, es tan pequeño el lugar de detención, que se turnan para dormir. Cama caliente. Es casi una locura lo que estoy diciendo. Sí. Pero, en la cárcel donde esto sucedió en Brasil, es una cárcel en la cual hay 16 presos por 9 metros cuadrados. O sea, casi dos presos, casi dos tipos por metro cuadrado. Imagínense un metro cuadrado, pongan un metro por un metro, y pongan dos personas ahí. Eso es su situación de detención. Es el subtenero a pico, pero todo el día. Pero todo el día, y bueno, y con unos muchachos que ni te cuento. Sí. ¿No? O sea, no es que estás ahí con, ¿no? Con Heidi, con piñón. La señora que tiene perfume. Con piñón fijo, qué sé yo, tampoco, claro, ¿no? Imagínate, imagínate el grado de disponibilidad a todo que tiene un muchacho en esas condiciones. Sí, sí. Ahora, el chiste no termina ahí. El chiste sería, uno diría, uno lee el highlight como al pasar, uno lo mira mientras toma una media luna o toma un café, o un croissant y un café. Y diría, bueno, otra vez los presos, asesinamientos en todos lados del mundo, en Estados Unidos pasaría lo mismo, bla, 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 bla. No. Lo que sucede aquí es, sencillamente fue una especie de depuración interna. No hubo reclamos, no hubo demandas, no hubo rehenes, sino que sencillamente la situación carcelaria en nuestro país vecino, en Brasil, tiene mucho que ver con el territorio en cual perteneces, ¿no? Está el primer comando de la capital en las zonas delictivas brasileras, predominadas por el narcotráfico, están dominadas por el primer comando de la capital, ¿no? Territorio paulista, ¿no? Un, 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 una, una organización delictiva preeminentemente paulista, está dominada por el comando vermelio, otra asociación delictiva, además de, de preeminentemente paulista, el comando vermelio es la, una de las más antiguas y formada militar, político militarmente por los presos políticos que en un tiempo hubo en Brasil. Esto es, delincuentes del narcotráfico, delincuentes de la prostitución, del asesinato, de distintas orígenes del delito, ¿no? Con el tiempo y compartiendo el lugar físico de la cárcel con presos de origen político, ¿no? Presos que han ido a la cárcel por crímenes, por, no crímenes, por razones políticas, le dieron a este cuerpo una organización, le dieron un soporte ideológico, un pensamiento político y experiencias en cuanto a táctica y estrategia de control de territorio. Esta experiencia la extrapolaron a la cárcel y se convirtió en el comando vermelio, que, bueno, ha sabido comandar y ha sabido reinar, si se puede decir ideológicamente, desde un punto de, desde una organización político-militar-izquierdista, ha sabido o será muy señor de los territorios, de las favelas, que son los barrios de emergencia de brasileros. El comando vermelio 1, después, bueno, surge el primer comando de la capital, y existe la familia del Nordeste. Esta cárcel donde ha sucedido todo, que es en Manaos, es el, que predomina, predominantemente, es el comando del Nordeste, o la familia del Nordeste, perdón. ¿Qué es lo que sucede? Cuando uno cae preso, ¿no? Cae preso, y el sistema carcelario brasileño tiene una tendencia a decir, vamos a poner presos a los del comando vermelio, donde haya comando vermelio, a los del primer comando de la capital, con el primer comando de la capital, y a los nordestinos con los nordestinos. Esto no caminó, porque directamente lo que hicieron es ciudadelas de poder. Claro. Juntaron al ejército, son tres ejércitos. Claro, se convirtieron en ciudadelas de poder, literalmente en ciudadelas de poder, donde se convirtieron en armos de señores, con comunicaciones, hablando. Siguieron, los juntaron y dijeron, bueno, este es una especie de spa. Claro. No, brutal, pero en definitiva, juntan y se convierten en una escuela de delito. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner a determinados presos del comando vermelio en determinadas cárceles, y al resto del comando vermelio los mandamos al nordeste. Claro. Así desarmamos la organización. Y hasta un tiempo, hasta hace relativamente poco, hubo una suerte de pacto de convivencia, de la familia, el primer comando y el comando vermelio. Bueno, se acabó el pacto de convivencia. Se acabó la convivencia, el primer comando de la capital tenía gente en Manaos, el comando vermelio tenía gente en Manaos, y la familia del nordeste dijo, no, esto es territorio nuestro, la hegemonía es nuestra, acá nadie nos va a diputar el territorio, acá los que rugimos fuertes somos nosotros, y se cargaron 56 muchachos. de las diversas formas, nueve decapitados, 16 cercados, los tiraban por la ventana del penal, bueno, hicieron esta pureza, esta depuración, y se entregaron, dijeron, ya está. Ah, bueno. No es que querían más sábana, más metro, no, ya está. ¿No? El objetivo de todo esto era, acá estamos nosotros, esto es nuestro territorio, ¿no? Tenemos que ver que esta es la segunda, el segundo episodio de violencia más grande, la otra vez hubo 111 reclusos muertos, pero claro, esto ya era un motín a lo motín, ¿no? Reclamo de condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Este tiene la particularidad de que fue buscar soluciones de problemáticas internas, ¿no? No pedían nada, ellos dijeron, dejaron nosotros que nos arreglamos. Listo, liquidaron. No, ni siquiera lo hicieron, sencillamente fueron y lo ejecutaron. Sí, sí, sí. ¿No? No es que dijeron, hacemos eso porque queremos lo otro. Fue un mensaje tal vez de decir, no nos traigan más, porque todo lo que traigas lo vamos a liquidar. No sé. No sé si fue mensaje. La verdad, la verdad, uno puede llegar a especular cualquier cosa con respecto a esto. Sí. Pero yo creo que el hecho ya tiene suficiente discurso para ponerse a interpretar, para ponerse a hacer interpretaciones, ¿no? O sea, el hecho nos pone en observación y a los argentinos también nos pone en observación de que son fenómenos que se trasladan, son errores que se trasladan y generan fenómenos análogos. Sí. Necesariamente nosotros estamos viendo una especialización en el crimen argentino. O sea que van a tener que seguir con lo anterior, ponerlos cada uno en su lugar. Tres lugares distintos no van a poder juntarlos. Primero y principal van a tener que replantearse la cantidad de metros cuadrados. Sí. Porque con, digamos, con este grado de hacinamiento todo es mucho más fácil. Sí. O sea, la violencia está a flor de piel. Yo creo que si uno dispusiese de un poco de comodidad física razonable, diría. Bueno, es más difícil llegar a estos extremos de violencia con facilidad. Obviamente yo estoy a 30 centímetros de un tipo. No, el tipo se le ocurrió estornudar. Sí, ya lo quiere matar. Ya está. ¿No? Ahí por más que sea Comando Vermelio, Batichico, Evangelion, Caballero del Zodíaco. Ya te cae mal. Yo creo que te cayó mal, sea lo que sea. Sí, sí, sí. Y mucho más cuando está tan territorializado. Nosotros hemos visto en muchísimas películas las cárceles de Estados Unidos, donde vemos que los negros están en un costado levantando pesas, y en otro costado está el Comando Ario, ¿viste? Viste que típicamente hay arios. Sí, sí. Los blancos ahí también, doblando fierro, estrangulando osos. Haciendo cosas así hiper violentas. Pero uno tiene la fantasía, o por lo menos la fotocinematografía, nos da una idea de que bueno, estos están a 20 metros de esto, a 30 metros están aquellos otros, y arriba vemos gente armada que les apunta a todos, ¿no? Pero estamos hablando de 16 tipos en 9 metros cuadrados. O sea, no estamos hablando de esa imagen que hasta podríamos decir, hasta en eso el primer mundo es primer mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta tienen más lugar. Tienen su inodoro. No, claro. No me quiero imaginar lo que debe ser una cárcel china, ¿no? No hemos visto cine chino. En Filipinas. Sino cine cárcel. Sí hemos visto, no sé si creo que el observador ha publicado, pero sí hemos visto recientemente imágenes de Filipinas y de Tailandia. Sí. ¿No?